Hola Raiders TV, soy José Ciancaclini, soy parte de Nueva Esperanza, también organizador de este Jóvenes Raíces y bueno, estamos aquí pasando un increíble día en este primero de marzo aquí en Quequén, junto a toda la familia, a toda la peña del surfing y vamos a pasar un día creo que más que agradable. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 y así ellos tuvieron el protagonismo que se merecen realmente con el tiempo de una batería y también todos sus padres lo pueden disfrutar, los pueden acompañar, también pueden sacarle fotos, filmarlos y así por ahí hacer este evento que ya tiene 8 años, que se viene construyendo durante todo el año para que llegue solamente un día y que los chicos realmente sean los protagonistas que eso es lo único que nos interesa, poder mostrarles no solamente nuestro deporte sino también mostrarles lo que es nuestra playa y que por ahí algunos de los padres que por ahí no conocen este deporte algunos otros lo conocemos y por ahí por eso podemos brindarle el conocimiento a nuestros hijos sino por ahí padres que realmente todavía no han conocido este maravilloso deporte se den cuenta que están haciendo lo mejor posible para sus chicos y que puedan disfrutar de este deporte es algo espectacular. Bueno amigos de Raiders TV, muchísimas gracias a Raiders TV por acompañarnos por siempre cubrir estos eventos, esto ha finalizado, la verdad que queremos agradecer a todos los chicos que han participado y que año a año lo hacen posible, esperemos que el año que viene que va a ser el noveno año sigamos teniendo esta misma concurrencia que este deporte siga creciendo y los esperamos a todos, a todos los que por ahí están mirando y que tienen ganas de venir, de acercarse a este campeonato, que es sano, es puro es solamente para los chicos, lo puedan hacer y se puedan acercar así que muchas gracias, nos vemos el año que viene en el próximo Jóvenes Raíces.